A unos pocos días de que termine el año, Twitter reveló quiénes, entre sus millones de usuarios, eran los más seguidos de este año, y entre los que lideran esta lista se encuentran a MLO, Midi y Anaya, ya que este año se llevaron a cabo elecciones presidenciales en México. En primera posición se encuentra BTS, la famosa agrupación de K-pop surcoreano, estos jóvenes debutaron en 2013 con su éxito, No More Dream, de ahí fueron ganando popularidad, lo cual los ha colocado como los más seguidos y los más mencionados en esta red social. Te puede interesar, video, Lady PGR arremete contra policías con López Obrador me van a pelarlas. Por otro lado, Twitter también dio a conocer que en estos 365 días hubo 125 millones de hashtags y 500 millones de GIFs. Además de la lista de los más seguidos, Twitter compartió los datos más importantes de todo este año y estos fueron los resultados. Flecha hacia derecha los artistas más mencionados en 2018 BTS nuevamente lidera la lista y es que sin duda, su talento los ha llevado a conseguir fans en todo el mundo. Luego de esta agrupación se encuentra la cantante cubana, mientras que en tercera posición se encuentran otros jóvenes coreanos conocidos como EX o Flecha hacia derecha los deportistas con más menciones en el país y aunque ninguno fue ganador del Balón de Oros y fueron los más mencionados en Twitter de este año, el futbolista Cristiano Ronaldo encabeza esta lista, seguido del brasileño Neymar y después de estos dos se encuentra, la pulga, el jugador argentino, Lionel Messi, flecha hacia derecha los actores más tuiteados por supuesto que si se trata de actores que mejor sitio que Twitter para conocer todo lo que engloba al mundo del espectáculo. Liderando esta lista se encuentra la también cantante Selena Gomez quien en este año vivió de todo, corazón roto, recaídas, logros musicales, etc. Mientras que en última posición se encuentra Diego Boneta, el joven que le dio vida a Luis Miguel en la serie de la plataforma Netflix Flecha hacia derecha los videojuegos más tuiteados Fortnite, Pokémon y Overwatch, son los que ocupan las tres primeras posiciones y es que esta red social es todo un mundo, ya que se puede encontrar cualquier tema que pueda interesar a la gente, y los videojuegos por supuesto debían tener su propia lista al ser de los principales entretenimientos para los usuarios. Flecha hacia derecha líderes de opinión más mencionados, reconocidos por Twitter como las voces que dictan la agenda, Carmen Aristegui, Brozo, Risco, Joaquín López Dóriga y Dennis Dresser conforman esta lista ya que son considerados encargados de llevar lo más relevante y actualizado en el mundo digital de nuestro país. Te puede interesar, Walt Disney cumpliría 117 años. Punto. Es verdad que fue congelado para regresarlo a la vida. Flecha hacia derecha equipos más mencionados es cierto que para la mayoría de los mexicanos el fútbol es el deporte favorito, esto se confirma con estos registros y aunque esta lista está conformada solo de cinco posiciones, no podía faltar que su afición los mencionara en sus publicaciones. Flecha hacia derecha los estados más mencionados como ya sabemos Twitter es la red social favorita para encontrar, entre tanto, lo que acontece, en tiempo real, en nuestro país, es por esta razón que esta red social arrojó también los resultados de los estados más mencionados, ya sea por buenas o malas noticias, la Ciudad de México es la más mencionada dentro de los tuits de los mexicanos te sorprendieron los resultados. Sin duda, estas listas muestran mucho de los intereses y preferencias del pueblo de México. Gracias por ver el video.